Y también hemos tenido algunos inconvenientes con la turnera en función de la georreferencia al habilitar hoy dos postas, una en Batán, en el Club Chapadmalal, en Estación Chapadmalal, pero lo hicimos con la intención de que sea para la localidad de Batán, que tiene más de 6.600 inscriptos, y otra en el Inareps, Instituto Nacional de Rehabilitación. Obviamente la turnera no hace una georreferencia y obviamente hay personas que le queda bastante distante o que viven en el centro y tienen que ir a Batán y viceversa. Esto lamentablemente es una realidad que ha pasado en todos los municipios. Muchas personas que viven en Santa Clara tienen que ir a Vidal y viceversa, o muchas personas que viven en San Bernardo tienen que ir a San Clemente y viceversa. Y son cuestiones que se irán optimizando en el transcurso de los días, ya que nos permite la campaña hacer esto porque tenemos 38.000 vacunados al día de la fecha, sobre 210.000 inscriptos ya prácticamente, así que entendemos que esta situación rápidamente se va a solucionar y con el paso del tiempo las personas irán a vacunarse al lugar más cercano que le quede a su domicilio. Lo importante aquí también es chequear la aplicación, el mail, porque los turnos están llegando de un día para otro, ¿no? Sí, correcto. Hay que chequear todos los días. Como la turnera se habilitó ayer en horas de la tarde, recién mucha gente se enteró en horas de la noche, hubo hoy a la mañana que tenía un turno. Y también hubo un error ahí en la dirección, por eso generó confusión el club social y deportivo Chapadmalal, que está en estación Chapadmalal. Pusieron mal la dirección y mucha gente optó por ir a Chapadmalal, digamos, a la localidad, con lo cual también generó algunas confusiones. Recordamos que esa posta está en Batán, en estación Chapadmalal, pero la idea era para absorber a todas las personas de esa zona de la ciudad. Así que, bueno, venimos vacunando, esperamos quizá el arribo de algunas dosis más en los próximos días. Y después, si llegan las Sinophar, que avisaron que estaban pendientes de llegar, quizá ahí, bueno, se vuelva a retomar la vacunación en otro grupo etario. En general, venimos bastante bien con los porcentajes, de acuerdo a las categorías, según los números de inscriptos. Digamos, en personal de salud ya estamos en un 90% más de vacunados. Con los docentes andamos en un 75-80% de vacunados. Con personal de seguridad estamos en un 50%. Obviamente, la franja que menos porcentaje tiene y que más nos preocupa por la edad y, sobre todo, en general, por Redón, que tiene un alto índice de adultos mayores residiendo en la ciudad. Pero, bueno, eso está supeditado, obviamente, a las dosis que lleguen. Y recordamos que hasta el día de la fecha, solo la vacuna Sputnik y la Covishield son las autorizadas para ese grupo etario.